Música Nuestro alcalde Manuel Zúñiga junto al diputado Daniel Melo, los concejales Simón Melo y Carlos Contreras y el mayor de la 39 comisaría de El Bosque, Pablo Marabolí, se reunieron con los vecinos del Comité de Seguridad de Calle Larga donde realizaron un gran avance con la instalación de alarmas y luminarias en el sector. Un nuevo móvil de última generación estrenó Carabineros de la 39 comisaría de El Bosque. El vehículo de marca Hyundai se encuentra equipado y acondicionado para acoger denuncias en sectores alejados de nuestra comuna, convirtiéndose así en una extensión de la comisaría. Más árboles para el bosque. Junto a los vecinos y vecinas estamos generando instancias donde ellos se comprometen con la plantación y cuidados de árboles nativos. Durante la jornada hicieron un gesto simbólico y adoptaron un árbol en Avenida Ochagavía. La actividad contó con la presencia del alcalde Manuel Zúñiga y la concejala Araceli Carcazón. Y además se presentó el programa de reciclaje casa a casa que inició su operación en este sector donde ya se entregaron los contenedores para la separación de los materiales reciclables. El alcalde Manuel Zúñiga junto al concejal Carlos Contreras participaron de la ceremonia de inauguración de la nueva cancha iluminarias de la Villa El Tepual. Gracias a los trabajos municipales, los vecinos y vecinas tienen un mucho mejor espacio para compartir sanamente. ¡Gracias!